Hola, soy Reina Ferrandez, profesora del Departamento de Pedagogía y Didáctica de las Ciencias Sociales, la Lengua y la Literatura de la Universitat Jaume I de Castellón y os voy a acompañar a lo largo de estas sesiones en el curso Design Thinking o Pensamiento de Diseño, una metodología colaborativa para docentes y alumnado. Espero que la disfrutéis y os enganche tanto como a mí. ¿Me acompañáis? El Design Thinking o Pensamiento de Diseño surge del ámbito del diseño industrial como evolución ante la evidencia de que los usuarios de un producto tenían la última palabra en cuanto su utilidad, usabilidad, etc. Es decir, el genio creativo de un único diseñador no era garantía de éxito del objeto creado si no contaba con aquellos que lo deberían utilizar o manipular. Si queréis ver más información al respecto podéis mirar este vídeo de Tim Brown, que fue su creador. Después de ver el vídeo es posible que os estéis preguntando, ¿pero qué tiene que ver esto con lo que ocurre dentro de un aula? Pues bueno, realmente la metodología del Design Thinking o Pensamiento de Diseño se trata de una metodología combinada que tiene parte de un trabajo por proyectos, método científico, aprendizaje basado en evidencias, aprendizaje a servicio, investigación-acción y un sinfín más de posibilidades. Yo, por ejemplo, también incluyo elementos de flipped classroom. Bueno, la bondad de esta metodología, la diferencia a lo mejor que cuenta con otras es que para seguir este proceso hace falta que el estudiante se adueñe de sus propias decisiones, sepa defenderlas y para ello tiene necesariamente que contar con los grupos de interés, es decir, con aquellos usuarios que realmente necesitan o son los que van a utilizar ese producto, ese diseño que va a realizar durante la asignatura. Fijaros que cuántas veces un alumno o una alumna no os ha ido a vosotros a preguntaros ¿lo quieres así? ¿así está bien? Y claro, eso lo que significa es que les falta confianza en lo que hacen. Además, nosotros muchas veces tampoco les dejamos que ganen esa confianza porque nos gusta sentirnos protagonistas. Bueno, con esta metodología lo que vamos a hacer es ayudarles a que den ese paso y que sean dueños de su propio aprendizaje, ganando esa autonomía y aprendiendo a afrentarse a ese mundo exterior en donde no van a tener una docente que haga las veces de padre o madre dirigiendo todos sus pasos. En este vídeo vas a poder ver también algunos ejemplos concretos de qué tipo de productos se han hecho con Design Thinking. ¡Gracias! El curso se compone de 10 unidades con presentaciones independientes para cada una de ellas. En esta primera unidad de introducción hemos visto el origen de esta metodología y cuáles son sus potencialidades cuando se utiliza en el ámbito educativo. La unidad 2 os describirá el método Design Thinking a partir de un ejemplo práctico dentro del ámbito del diseño industrial, que es donde surgió, como ya sabéis. Las unidades 3 a la 9 van a presentar cada uno de los pasos de esta metodología desde el planteamiento del problema hasta la evaluación final del proyecto, vinculándolo siempre con lo que ocurre dentro del aula. Por último, la unidad 10 es una unidad a modo de conclusión que incluye algunas últimas indicaciones y recursos adicionales. Espero que lo disfrutéis. Os invito a que pasemos a la siguiente unidad, el método Paso a Paso. Paso a Paso a Paso a Paso a Paso a Paso.